A la hora de hacer un devocional, ¿qué elementos son esenciales para hacer esto? Yo creo que lo más importante es tener un concepto correcto de qué es un devocional. Porque a veces limitamos ese concepto a un listado de pasos o a una tarea que puedo marcar de la lista de mi día. Pero realmente es un encuentro con Dios, un encuentro con Dios en su palabra y un encuentro con Dios en oración. Así es, así es. ¿Cómo luce un devocional? Es apartar ese tiempo, como dice Betsy, y para cada mujer puede ser diferente por la etapa de la vida en que se encuentre. Pero es buscar a Dios con un corazón deseoso para que Dios nos hable e ir donde Él. Vamos a ir donde Él llevando nuestras cargas, nuestras oraciones delante de Él. Pero sobre todo que cuando Él nos hable meditemos en esa palabra, no simplemente la leamos. Eso es como esencial, la meditación en la palabra que ese día está el Señor trayendo a tu vida. Aunque sea cortita y poquita, que la meditemos, que la pensemos, que la repitamos, para que entonces esa palabra quede sembrada en el corazón. Entonces el tiempo no es como un tiempo exacto, etcétera, pero ¿qué elementos son los necesarios en sí en un devocional que yo debo estar pendiente de tener? Sí, yo creo que algo que nosotros tenemos que tener pendientes también es responder a la pregunta, ¿por qué yo hago este devocional? O sea, yo creo que este es uno de los elementos más importantes, ¿por qué lo hago? Porque a veces corremos a hacer un devocional porque queremos satisfacer una necesidad específica y usamos el devocional como poniéndonos a nosotras en el centro. Entonces lo primero es que mi devocional es como una declaración delante de Dios y delante de los demás de que yo necesito a Cristo. Entonces eso es lo que me va a llevar a un, y claro, uno de los elementos también es la disciplina, pero la disciplina es lo que va a seguir un corazón hambriento. Si no tenemos un corazón hambriento, la disciplina va a ser solamente una técnica. Y eso que tú dices, Ver, sí es importante porque yo puedo sentirme triste, afligida o con un problema, pero muchas veces vamos a los salmos porque yo estoy atribulada. Y sí, la palabra tiene respuestas para nosotros, pero no se trata solo de eso, sino que la Biblia es la historia de la redención. Y se trata de esa historia, aunque tiene respuesta para mí en un momento determinado, pero yo no puedo ir buscando cosas específicas solamente. Así es, un corazón dispuesto a buscar a Dios es lo esencial para un devocional y saber que lo que estoy buscando no es una respuesta a mi vida ese día, sino estoy buscando a Cristo para yo vivir lo que tenga que vivir con Él, caminándolo y su voluntad, meditando, orando. Y lo que comentábamos era, no se trata solo de orar, ni se trata solo de leer, sino es realmente buscarlo a Él en la palabra. Así es, el otro día mi esposo me comentaba, en el momento de él tener ese tiempo devocional, que él oraba de esta manera. Y él decía, Señor, vence todo lo que me hace querer salir de esto como una tarea. Y yo me identifiqué tanto porque han sido tantas las veces en las que me dispongo a hacer el devocional y ya estoy pensando en lo que voy a hacer después. Entonces, como pedirle al Señor un corazón realmente que esté interesado, porque eso es lo único que nos va a garantizar que cuando nosotros leamos la palabra y abramos la palabra, vamos a estar observando, vamos a estar buscando qué nos habla del carácter de Dios, qué me habla la palabra de mi necesidad de Cristo, qué me habla la palabra del plan de redención, como tú decías, y responder en oración. Es lo que me va a mantener ese amor por Él. Como cuando estamos leyendo una carta de alguien a quien amamos, que descubro de él. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando nos sentamos ahí, vienen mil cosas a nuestra mente. El salmista decía, unifica mi corazón. Amén. Pedir eso. Y no quedarnos en eso devocional y luego transicionar a la vida, sino hacer de nuestra vida una vida devocional. Exacto. Hacer, como dice la palabra, meditar en esto de día y de noche, y todo el día tener esa palabra fresca. Amén. Amén.